En Dajabón, comerciantes, productores dominicanos hicieron una especie de marcha en protesta para que se reabra la frontera. Y cuando ellos dicen que se reabra la frontera, yo no sé si estos productores están conscientes de que ellos están abogando y están luchando por lo mismo que los vecinos están pidiendo. Porque la razón por la cual las autoridades haitianas dicen que no les interesa abrir la frontera es porque ellos no van a aceptar que el gobierno dominicano le permita a los dominicanos vender sus productos y que los haitianos solo compren al tiempo que los productores haitianos, los que haya, no puedan vender. De manera que cuando un dominicano transita en protesta en Dajabón, lo que está pidiendo casualmente es que el gobierno dominicano le permita a los haitianos vender para que estos a su vez abran su frontera y entonces los dominicanos puedan hacer también lo mismo. Es decir, venderle sus productos a los haitianos. Miren, eso a mí no tendría por qué parecerme algo como disonante. Me parece lo prudente. Yo vendo y compro, tú vendes y compras. Lo que es igual no es ventaja. El juego está trancado, oigan, ¿dónde? En el hecho de que los vecinos se están quejando de la detección biométrica. Entiéndase, el acto de simplemente identificar a una persona a través de un registro biométrico. Y eso es delicado porque es un tema en el cual el gobierno de República Dominicana no debería ceder. Entonces, los partidos políticos de oposición, y aquí estoy yo ahora, aquí sueno yo ahora como defensor del gobierno, pero es que yo en particular no voy a cometer el error de politizar este tema. Yo estoy de acuerdo con la toma de datos biométricos porque es el único mecanismo de seguridad que nos permite detectar a una persona que en suelo dominicano, que provenga de aquel lado, si hizo algo que transgrede las leyes dominicanas, pues se tenga forma alguna de tener un rastreo de esa persona. Los datos biométricos son una protección en la frontera. Y si el vecino se opone a que República Dominicana obtenga esos datos de la gente que interactúa en la frontera, simplemente lo que está admitiendo es que le interesa, oigan bien, está admitiendo que le interesa que eso se mantenga así, en el total anonimato, no solo por el tema de la irresponsabilidad, sino porque esa condición de anonimato, y ojo con esto que voy a decir, le puede permitir a las autoridades de aquel lado hacer cualquier cosa de este lado que desestabilice el país a sabiéndose que no habrá forma alguna de rastrear a quienes ejecuten eso. Entonces, ya no solo se trata de que ellos quieren que nosotros le permitamos vender, que yo en particular no tengo problemas con eso. Ahora también se trata del hecho de que no quieren que se tomen los datos biométricos. Pero ven acá, caballero, si usted tiene su gente de aquel lado en condición de anonimato absoluto en el sentido de que ustedes no han querido o no han sido capaces de dotar de documentos a esa gente, bueno, pues ya ese es su problema. Pero de este lado tenemos un país mínimamente civilizado. De este lado entendemos que cada ciudadano tiene que tener sus documentos de identidad. Y nosotros no tenemos por qué cargar con esa irresponsabilidad histórica de que más de 200 años después de su independencia, ustedes como gobierno no han podido darle una cédula a cada uno de sus ciudadanos. ¿Tenemos acaso que cargar con eso? Respuesta, un no rotundo. Entonces, el juego está trancado ahí. Porque ellos quieren que no se tomen los datos biométricos. Eso es un asunto, es un absurdo. Entonces, nosotros vamos a cojear ahora. Vamos a caer en la mediocridad porque el vecino no quiere que República Dominicana obtenga datos biométricos que le permitan identificar quién entre a ARD. Yo he suapeado el piso con Luis Abinader. Ustedes lo saben. Todos los que han seguido esta plataforma. Ahora, en ese punto en particular, el presidente de República Dominicana tiene mi apoyo. Si fuese Leonel Fernández, se lo apoyaría. Si fuese Hipólito, también. Si fuese Danilo, por igual. Cualquier presidente que abogue por lo que está planteando Abinader ahora, tiene mi apoyo. En ese punto de los datos biométricos, no podemos dar marcha atrás. No es posible que un vecino sepa que puede cruzar a República Dominicana y propiciarle un daño a ella, a él. E irse campante a sabiendas de que no hay forma humana de identificarlo. Por eso la importancia de los datos biométricos y los políticos de oposición que se están oponiendo a eso en particular. Yo me llamo Julia Altagracia Cristina. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes daba clases en el colegio de Ayalausa. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo abajo del patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos. Yo me he agarrado, me he ganado premio con la cara 4 del Otodón. Me pongo 50 mil. Después ahora el millón que me saqué, yo voy a seguir negociando. Voy a comprar una paca, yo voy a ampliarme mi negocio. Y así jugando con el Otodón, bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta que se salió. Yo me gané un millón de pesos con el Otodón, con el millón de los sábados. Muy pobre. Hay otras tantas formas con las que atacar a este gobierno. Y yo les voy a regalar una o dos. Manténganse atacando el caos que hay en la dirección de pasaportes. Manténganse atacando el lamentable caos que hay en el 9-11. Que me informan que ni dextrosa tienen. Ya van dos ahí. Pueden atacar la deficiencia en la asistencia vial. Que hay que reconocerle el mérito a Gonzalo Castillo, que hizo un buen trabajo en ese sentido. República Dominicana, ni siquiera en los gobiernos de Leonel, conocía ese concepto de asistencia vial. Y Gonzalo Castillo, hay que decirlo, se fajó en eso y lo logró. Hay que reconocerle eso al aviador Gonzalo Castillo. Ahí le di ya tres. Ataquen por ahí. Pero no vengan a decir que República Dominicana tiene que ceder en su exigencia, en su postura de extraer datos biométricos. Porque no. Tenemos una frontera. Mira, yo no sé quién le sugirió eso al presidente. O si fue él mismo, pero bien hecho. Eso está bien. Yo espero que el gobierno que venga, no sé, en el 24, en el 28, no sé, le dé continuidad a eso. Porque es la única garantía que tenemos de que a partir de entonces, ellos van a saber que tenemos cómo identificarlos si se pasan de la raya de este lado. Y se la vamos a poner más difícil. Porque no es que aquel que tiene espíritu de maldad dejará de propiciar la maldad por eso. Pero se la vamos a poner más difícil. Y es probable que si lo hace, pues nosotros como país tengamos una mayor posibilidad de atrapar a esa persona. Por eso, mi apoyo rotundo con este asunto de los datos biométricos. No se puede actuar de otra forma con un país en donde hay un estado, y qué estado, que no ha podido darle, señores, garantía de un nombre a sus ciudadanos. O sea, vamos a ver, qué sé yo. Pierre Gaudin, no. Tommy, no. No conocen ni siquiera, señores, ese tema tan arraigado en nosotros del sentido de la pertenencia de un nombre. Usted me está oyendo. O sea, ni siquiera eso tiene en el sentido de la pertenencia de un nombre. O el sentido de arraigo que te da saber que tú te llamas. Pedro de Jesús González Cabral. Ni siquiera eso, señores. A ese nivel de inframundo es que estamos nosotros atados. Así de simple. Entonces, estos comerciantes y productores que están protestando contra el presidente para que abra la frontera, porque les está golpeando el hecho de no poder vender, tienen que saber que lo que están exigiendo o abogando es porque a los vecinos no se les tomen datos biométricos. Porque ellos, en última instancia, están protestando contra eso. Y están también ahora exigiendo que se les permita vender, con lo cual, reitero, no tengo problemas. Que vendan. No hay problema con eso. Comercio es comercio. Pero lo de los datos biométricos, no. Si se da una mesa de negociación, lo primero que hay que hacer es, miren, vamos a ver si nos ponemos de acuerdo en todo lo otro. Pero en cuanto a los datos biométricos, eso va porque va de la misma forma que ese país se la pone en China a un dominicano. Oigan bien, se la pone en China a un dominicano para darle una visa. Señores, gracias por llegar a la parte final de este capítulo. Impolíticamente correcto. Seguimos al pie del cañón. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC. La de nosotros, los dominicanos. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y 1,000 pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Enseñenme un video donde tuve una gente levantando un zapacón buscando el dinero. O sea, porque ya él se está desligando con eso técnicamente. O sea, un tecnicismo legal. Si van a decir que fue por los 200,000 pesos, si llevan un video donde está la gente levantando un zapacón buscando 200,000 pesos. Claro, ya se está desvinculando. Claro, como que somos idiotas. Como que su llamado, aunque no sea a buscar el dinero, no le llega un grupo de gente que fueron los responsables del desorden que se hizo ahí. Pero mira, yo quería decir algo. Ahora bien, Carolina, escúchame, breve. Carolina, que es la alcaldesa de la capital, al condecorado director general de la policía mudo, que no habla, que le soltó esa papa caliente al vocero de la policía y al encargado de Politur, nadie los ha cuestionado todavía. Eso está pendiente porque ellos sí son responsables. Santiago se ganó, puso un huevo, se ganó una responsabilidad por su convocatoria. Ahora bien, la actividad, la realización de la actividad es responsabilidad de nuestras autoridades de haber supervisado eso. Lo sorprendieron, lo sorprendieron. Y te voy a una cosa. A este nihilismo absurdo se suma también la izquierda dominicana. Yo he visto a muchos jóvenes de la izquierda dominicana, de la izquierda indefinida, que está funcionando ahí, sin criticar y diciendo que el que ose hablar de este tema de forma, digamos, enérgica, en contra de ese desorden, es de derecha. Y eso no es así. Usted no tiene que ser una persona de izquierda y puede querer orden. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo soy de izquierda y yo quiero orden. Ese tipo de acciones de ustedes, pues, con tal de lograr el apoyo irrestricto del barrio a cómodo lugar, eso también a ustedes lo va a arrastrar. Y están haciéndole el mismo juego que esta clase política clientelar y abusadora. Ustedes están en la misma tesitura. Yo quiero ver un comunicado de Opción Democrática hablando de eso. ¿Por qué ellos no hablan al respecto de esa vaina? Son políticos también. Coño, la misma mierda entonces. Es la misma mierda. Esto es La Quinta Pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, comentar, darle like, activar campanita y todo eso. Gracias. 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 Gracias.